A mi lado, como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre mí. Me quemame, me quemame, me quemame, me quemame, me quemame, me quemame, me quemame. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¿Estamos todos chistes? ¡Más fuerte! ¿Estamos muy contentos? ¡Sí! ¡Entonces cantaremos como nuestra rosa! ¡Entonces cantaremos como nuestra rosa! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Aplaudan! 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 ¡A todos, a todos! ¡Gracias a todos! ¡Tírale! Corazón de Jesús es fuente de vida, de salud, de gracia, de santidad. Le presentamos a nuestros enfermos, que es un tesoro que tenemos aquí en la parroquia, para que el corazón de Jesús les dé salud, les dé vida, les dé fortaleza, les dé alegría, les dé la salvación eterna. Unan, hermanos, sufrimientos, sus enfermedades al corazón de Jesús, para que les fortalezca y sean motivo de salvación. Que el corazón de Jesús les llene de sus bendiciones. Sientan el amor del corazón de Jesús y ofrecen su enfermedad con amor al corazón de Jesús por la salvación de toda la iglesia. ¡Viva el corazón de Jesús! ¡Viva! ¡Viva el corazón de Jesús! ¡Viva! ¡Vivan los enfermos! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!